Muy promo, buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Puede Pasar, este Todo Puede Pasar especial al igual que el domingo pasado, obviamente somos un programa de baile que hoy en día se está acomodando, amoldando a la actualidad lo que requiere este coronavirus. Tenemos al doc Carlos Camburian que va a estar charlando con nosotros, bienvenido doc, médico pediatra me habías dicho. Vamos a charlar también de la cantidad de consultas raras que llegan, este programa va a intentar informar y entretener un poco, habló hace un ratito, bienvenida Noelia Marzol también. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Ahí está, que el domingo pasado no pudo estar, pero la vi jugando mucho al fútbol en las redes. Estoy muy activa. Perfecto, bien. Le decía, vamos a intentar entretener, entre lo que podemos, está el bomba también con sus temas, e informar, hacer un poquito de todo, un domingo a esta hora. Tenemos a Graciela Alfano también conectada de su casa, como está viviendo la cuarentena, el domingo pasado nos está mostrando al perro en un momento y estaba bien. Debajo de la mesa, una dosa. Debajo de la mesa. Vamos a tener un biólogo también charlando, vamos a estar en la calle, en todos lados. Allá está Graciela, bienvenida Grace. Gracias, Nico. ¿Me escuchás? Sí, acá estoy. Bienvenidos, bienvenidos a todos, por supuesto que te escucho y además todo puede pasar. No, todo pasó, estamos en medio de una pandemia. Era un programa de baile, pero estamos teniendo un baile que te voy a contar. Tal cual, peor que el de los participantes. Hablando de los participantes, te cuento a vos, Grace, también y a todos. Vamos a estar en contacto con algunos de los participantes que estuvieron participando. Y es muy federal, porque tenemos un móvil también desde Entre Ríos, con Samantha. ¿Se acuerdan la chica que ganó, que era un pueblito muy chiquito? Está en su casa con la familia, vamos a ver cómo lo viven ellos. Tenemos también en La Plata, en Capital Federal y en Mendoza. Todos participantes de Todo Puede Pasar, que nos van a contar cómo están viviendo esto en sus casas. ¿Vos, Grace, cómo viene? ¿Cambió algo de la semana pasada? Cambió todo. ¿Por qué? Todo cambió. Está totalmente distinto a mi panorama. Noe, si estás ahí, Nico. Sí. Nico, perdón, no te estoy viendo en pantalla, porque viste que este sistema es así. Sí, sí, sí. ¿Estás con el flequillo y el pelo rubio? No, 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 no. No, no, es que el pelo y la barba crecen, pero no, 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 pero me lo pude pagar el pelo todavía. No, no. Bueno, yo seguí a pie de la letra todos los tutoriales que da Noe en Instagram, que son buenísimos para realmente estar activo, porque si no estás metido adentro y es una pálida. Y realmente tengo novedades. Sí. Mi corazón, estoy chongueando, diría Noelia. ¡Me huevo loca! Pero estoy chongueando tipo cuarentena. ¿Cómo estás chongueando cuarentena? Parece que los tenía hace mil años, nunca los vi. ¿Cómo es eso, Grace? A los vecinos. Estoy chongueando cuarentena, y la culpa la tiene el perro. ¿Lo ven ahí en el fondo? Sí, sí, se lo ve. ¿Lo ven ahí al fondo mi perro? Sí, sí, sí. ¿Se logra ver? Sí, sí, se ve eso. Eso negro que está ahí. Bueno, resulta que él ladra, ladra, ladra. Y entonces yo decía, bueno, ¿viste? Como no pasa nadie, ladra porque pasa un pajarito. Y de pronto salgo y me encuentro, porque estoy en el balcón. Esperá que no me está... ¿A dónde irá esto, no? Ay, 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 qué miedo. Sí. Un señor flaco, fachero, fachero, súper honda. Entonces, ¿viste? ¿Viste? Medio que le hablo, no, a las minas. Sí. ¿Viste que uno sale cualquier verdura enchancletada, todo mal, y de pronto ves un pibe que está bueno y de ese parte. Y marcha atrás. Me puse brillito, me peiné, me saqué el batonete, ese espantoso, me puse el cajecito. Y salí y dije, ay, mirá este beboteo. Ah, perdón, señor, mi caso es bueno. Y entonces, y ahí empezamos una charla. Una charla interesante que sigue, pero tengo novedades. A ver, esto va para largo, Grace, porque hace un rato habló Alberto Fernández de conferencia de prensa, la cuarentena se extiende, se extiende hasta después de Semana Santa. Esto es información de último momento. Así que el chongueo va a ser necesario, por lo menos, para despejar un poco la mente. Esto puede ser matrimonio. Bueno, más o menos. ¿Qué te dice, Grace? Está bueno también que podamos sociabilizar con nuestros vecinos. Viste que durante el año no te querés llevar, no querés ni verlo, y ahora de repente está bueno porque estamos todos más buena onda, nos relacionamos con el otro, salimos afuera, esperamos que haya alguien, saludarnos, algo. Tengo otro, no, y tengo, lo que te quería contar es que del otro balcón esta mañana me hace lo mismo el perro, sé que el perro... Ah, de los dos lados, no, bueno, pará. ...estar conmigo todo el día, se me hace un chongo. Te juro, los dos estos, está allá, este de allá es un morocho, más joven. Ah, bueno, bueno, ya lo chequeó fuerte, aparte. No entendía, no, no me hice, le dije, no entiendo nada. Está bien, está bien, está bien. Claro, con uno hablamos de finanzas, con el otro hablamos de un poco de qué sé yo. Yo me gusta, amor en tiempo de cuarentena, me gusta eso, me gusta eso, amor en tiempo de cuarentena, ahí en la casa de Graciela Alfano. Lo tengo al doc, a Carlos, recién hablábamos fuera del aire. ¿Sabes qué pasa, Nico? Nico, perdón. Sí, sí, estoy para hablar con el doc, ahí va. No, lo que te quería decir es que hay que tener buena onda, buena onda, porque no te matás. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. El doc decía, imagino ser doctor en este momento, te llegan consultas de cualquier tipo y cualquier cosa, que vos decís, no es para tanto. ¿Qué te lleva así, loco? Y ser pediatra, eso... Claro, bueno, si no, sos pediatra. Lo hace más difícil. Sí, no, de todo, de todo. Más allá de las consultas de coronavirus, por ahí llegan consultas de todo tipo, ¿no? Digamos, si el nene hace caca, se hace caca bien, se hace caca mal, si el pañal está bien, si duerme, si no duerme. Claro, claro, ya... Nada, la gente tiene a mano esto y, bueno, consulta, ¿no? Sí, sí, obvio. Por supuesto. Con el tema de los nenes, hablaron de muchas cosas. Los nenes se lo pueden contagiar, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Hay una realidad o puede pasar muchas cosas? No, hay una realidad. Primero, es importante... Vos tenés un público joven y es muy importante que tu público conozca esto, porque nosotros estamos insistiendo todo el tiempo en que hay que cuidar a los adultos mayores, pero hoy en día la edad promedio de infectados es de gente joven y esa gente joven contagia a los adultos mayores, que son los que más fallecen. O sea, los jóvenes son los que contraen el virus, no es letal en los jóvenes, pero son los más transmisores. Entonces, te agradezco porque es súper importante que conozcan. Claro. Los bebés, los chicos, sí se infectan, por supuesto que se infectan, y también son transmisores porque son los que andan por todos lados, ¿no? Y tocan, digamos, y es más difícil de controlar. Y aparte un bebé se lo agarra a UPA y se lo tiene cerca de la cara. ¿Cómo hacés para una mamá, un papá, decirle que tenía a tu hijo un metro y medio de distancia? Es muy complicado. Entonces, sí se infectan, sí contagian, cursan una enfermedad mucho más leve, ¿no? Capaz que nada, una gripe común, un catarrito y nada más que eso. Si bien hay algún caso ya ahora registrado de una muerte en Estados Unidos, y hay que estar atento a eso, no es lo habitual. ¿Hay una muerte de un bebé? De un bebé, sí, de un bebé menor de un año. Se está investigando, pero bueno, como toda esta enfermedad que se está investigando, se está conociendo. Y aparte todos los días vamos conociendo cosas nuevas, ¿no? No, tengo una amiga que trabajaba en un laboratorio que me decía que, por lo general, la burocracia para sacar una vacuna al normal de la gente, digamos, es mucho más largo en estos casos donde hay una emergencia, que por ahí una vacuna apenas se resuelve cuál sería, ya la pueden sacar del mercado como para... Sí, digamos, cuando uno estudia una vacuna, lleva tiempo, porque uno primero estudia germen, ¿no? Después lo prueban animales, es normal que suceda así, y después en seres humanos. Lleva tiempo eso, ¿no? Bien. Así que es normal que tarde. Es normal, pero en estos casos de emergencia, digo, ¿esa burocracia se puede como acelerar un poco? Sí, pero en pandemia, en donde todo está reventado por todos lados, en todos lados del mundo, es más difícil. Perfecto. En un rato vamos a hablar con Patricio, que es del arroba, arroba coronaconsultas, que son consultas, vamos a estar desmitificando todas las fake news, ¿viste? Todo lo que se dice y que en realidad, porque en las redes sociales se leen un montón de cosas, entonces vamos a estar desmitificando todo lo que se dice que se hace o que no se debe hacer, pero antes creo que ya tengo listo el móvil en Entre Ríos con Samantha, que es participante nuestra de Todo Puede Pasar, ganó. Hoy creo que es el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola, Sammy! ¡Feliz cumpleaños! Hola, ¿cómo están? Bien, ¿todos trae? ¿Estás en Entre Ríos? Gracias, muchas gracias. ¿Estás en Entre Ríos con tu familia? Sí, estoy en Entre Ríos. ¿Estás en Entre Ríos con tu familia? Sí, sí, sí. Yo me vine ya hace dos semanas, cuando esto empezó. Sí. Ni bien empezaron a cerrar todo allá en Buenos Aires, la verdad que yo ya no tenía más nada que hacer allá y preferí irme rápido antes del corte en todo, colectivos, todo, no me puedan buscar y bueno, me vine para acá y después... ¿Cómo está todo allá en Entre Ríos, Sammy? ¿Cómo está todo allá en Entre Ríos, Sammy? Bien, acá se vive más tranqui, ya es como vivir en una cuarentena siempre. Siempre, imagínate que nunca andará en la calle ahora menos. Claro, menos. ¿Cómo estás con tu familia? Sí, sí, estoy con mi familia, estoy en lo de mi papá ahora. ¿Qué están haciendo ahora, a esta hora del domingo? ¿Te animás a agarrar el celo e ir a ver? ¿Están durmiendo o no? ¿Te animás a agarrar el celo e ir a ver? ¿Están durmiendo? No, está acá al lado, mi papá, mirá, está con el mate en la mano, no sé. A ver, ¿qué está tomando? ¿Qué está tomando? ¿Está bien? ¿Un domingo a esta hora está para tener un vaso en la mano? Mate. Ah, un mate. Bueno, está bien, está bien. Ahí está con el mate. Ah, lo está preparando, lo está preparando. Claro, lo que pasa es que también nos acostamos todos más tarde, Nico. Sí, obvio. Se extendió la noche un montón, nos levantamos tarde, nos damos estos permisos. La verdad que tenemos los horarios cambiados, no sé qué día es, es como que todos los días iguales. Sí, 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 no, no, me imagino, me imagino. Le quiero preguntar a Graciela, no sé si la tengo conectada, ¿a qué hora se duerme, a qué hora se levanta Graciela Alfano? Porque eso también, yo a ella no la veo como que se le cambien los horarios, la veo más estructurada. Mira, para mí Grace sigue levantando muy temprano y hace una vida un poco más habitual. Para vos, a ver, ¿qué dice Grace? Para vos, a ver. Mira, lo que recomiendan casi todos los psiquiatras y psicólogos, dicen que estamos pasando por una cosa que se llama el duelo previo. Es como que vemos muertes y ya como que nos empezamos a imaginar. Entonces, eso es un poco la falta de energía que tiene mucha gente, viste, que no sabe por qué, no estoy haciendo nada y estoy bajito. O bien, algún bajón definido, ¿no? Entonces, lo que se recomienda para no venirse abajo es despertarse a un horario, acostarse al horario, hacer, viste, determinadas cosas en determinados horarios, comer esos horarios, leer esos jugazos, no sé, la actividad que elijas, exactamente, porque eso te va a ayudar. Y además, esto, te tenés que pintar, te lavas, viste, nada de, empieza a agarrar una cosa tipo, y no me baño, viste, yo veo a la gente por ahí en los balcones que está enchacletado, no, no, pero vos te maquillás todos los días por más que no salgas al aire, Grace. Yo me puse mi... El escote ahí, bien, bien maquillada. Yo lo que pasa es que no uso mucho, no uso maquillaje, porque yo no uso maquillaje en la vida, en general, me gusta cuando no trabajo, son tantos años de usar. No, pero, viste, que es mi look, pero ahora es al revés, ahora me dije a mí misma, cuando escuché esto, me baño, bañense todos los días, pásense la cremita, es para hacerlo para ustedes, hay distintas cosas, en cualquier momento que empiezan las raíces que hipoculta quinte, hagamos cosas para teñirnos, no nos dejemos caer, no dejemos esas barbas como sucias, viste, que de pronto te hablan por... Dicen, te hago un FaceTime, te dice tu amigo, y de pronto parece una cosa que no sé qué, tratemos de generar una imagen linda para el otro, sigamos manteniendo eso, porque después levantar es difícil. Está muy de moda entre los hombres ahora dejarse como el bigote, o luquearse diferente a lo habitual, y lo hicieron muchos amigos míos que se dejaron de repente el bigote, otros se dejaron de barba. Pasa que no está el cruquero tampoco. Bueno, pero ahí está, eso lo están probando los chicos. Y bueno, un poco se prueba. Está bueno, está buenísimo. No, no, pero está buenísimo porque es un juego, es un juego, y mientras esté el espíritu alto, porque hay una cosa importante, estamos frente a una pandemia, pero que tengamos cara de culo no implica que el virus se va a ir lejos, ni va a desaparecer, ni va a dejar de morir gente, ni va a pasar nada, no te vas a dejar de infirmar porque tengas una cara de culo. Y si estás mortalmente serio, ya estás muerto antes de morirte. Está muy bien. Entonces, la idea es lo que... Estuviste dando recomendaciones por Twitter... ...que este programa... Estuviste dando recomendaciones por Twitter, que no me las des ahora, no me las digas ahora, porque son fuertes, pero me las vas a contar ahora. Son recomendaciones que cuando las ve y dije, ¿será verdad esto? Ahora me va a contar, y también el doc me va a decir si es verdad, porque tenemos el doctor acá en el piso. Oimeime, es de... ¿Te digo de dónde? Es del Departamento de Salud de Nueva York. Perfecto, bien. Ahora me lo vas a contar, ahora me lo vas a contar. A ver si puedo ir con Juli Pérez Regio, que está en la calle, está recorriendo acá la zona de Palermo. Ahí está, bien. Juli, estás al aire. Estoy al aire, te voy a contar algo, no lo puedo creer. Siempre soñé con estar en medio de la avenida Córdoba En medio de la avenida Córdoba En un lugar icónico de la ciudad No, no, pasó nada, estoy bien, estoy bien Lo único que falta fue Tengo ganas de tocar timbre No, por favor, por favor Tengo ganas de ver si la gente duerme Si la gente está despierta Si la gente nos está viendo en este momento también Así que me parece que voy a elegir O vos lo vas a elegir ¿Qué piso te gusta? ¿Qué timbre te gusta? ¿Qué vos quieras? No pasa nada ¿Esto es sin red? ¿Así tiramos de una? Esto es en vivo, posta Y si despertamos a alguien nos van a matar Si despertamos a alguien nos van a matar A ver, tocá aquello, cuarto A Cuarto A Cuarto A está seguro, cuarto A No sé, nos van a putear ahora si llegamos a despertar a alguien No, Nicolás, el vocabulario, che Hola, pará, pará ¿Me escucha? A ver Me parece que están metiendo voces Vení, vení, vení El cuarto A tiene balcón Sí Yo viví en una, en Floresta vivía en un departamento ahí Que tenía balcón y daba a la calle Lindo Se empieza a ventilar Cuarto A, a ver, cuarto A, por favor No, ¿cómo le vas a gritar cuarto A? Perdón, sale el balcón, me vuelvo loco, ¿no? Si sale el balcón me muero, quieto, eh Si alguien está mirando Canal 9, todo puede pasar Que salga al balcón Ahí, ¿en qué calle está, Juli? A ver, cuarto A, si sale Estoy en este momento en la avenida Córdoba, el 6.000 Córdoba, Casi, Dorrego Si hay alguien que esté mirando Canal 9 en este momento Por ahí, por Córdoba, el 6.000 Está Juli Pérez Regio por la calle buscando gente despierta A ver qué están haciendo en esta cuarentena día a día Me pasó que el cuarto A en este momento no sale Es que están conectados mirando la tele Está mirando Canal 9 Pero mirá, mirá, mirá A ver Pasa el camión de basura Que sigue de largo en este momento Ahí viene otro, eh Y sí Cuarto A todavía no sale Ahí está, pará, pará, pará Perdón Ahí está A ver Cuarto A, ¿cómo estás, cuarto A? ¿Todo bien? ¿Estaba durmiendo? No ¿Qué es el señor? Estaba mirando Canal 9 Por supuesto ¿No se estaba mirando o no lo puedo creer? No se entiende nada el señor Eso yo no lo puedo creer, eh ¿Qué está haciendo? Ah, pará, sale gente Es como que vive un montón de pasadas ¿Cómo va, señora, todo bien? ¿Todo bien la cuarentena? Pará Eh Que salgan con algo A ver, que salgan con un plato Si nos están mirando Si nos están mirando Que salgan con un plato A ver, necesito que salgan con un plato Si nos están mirando A ver Y pasa que eso le dijiste vos Claro No Me tiene que escuchar Que te están viendo Me tiene que escuchar Ay, Dios Ahora va a salir con un plato Y sí Y claro Pedile otra cosa Pedile otra cosa A ver, un plato y una taza Si tienen Canal 9 puesto Un plato y una taza en cada mano No se lo digas vos Quiero ver si es verdad A ver si nos están mirando Me quedo callado Esto es televisión en vivo, eh A ver, el plato Ahí está el plato Y la taza, no A ver la taza Que se lo pedí yo El plato está El plato está A ver, pará Qué raro todo A ver Si fue el marido a buscar la taza Es un éxito Esto es en vivo No lo chequeamos nada No, no, me imagino Igual hay casas que no tienen taza O sea, vos en tu casa No tenés nada en la heladera ¿Cómo no vas a tener una taza? ¿Dónde desayunás? A ver Sale el marido ahí Saluda Ay, me falta la taza No sé si me mostró una taza o no No sé, eh Pero me gusta ¿Cómo está la calle? No sé qué me mostró, eh ¿Cómo está la calle, Juli? Nadie Yo te digo algo En este momento no hay nadie No, a ver si me paran No, no me van a parar ¿A quién querés parar? Cuando pasa una ambulancia Estamos en Córdoba No sé, al que pase Porque yo te digo algo Estoy en el medio de la avenida En este momento Es impresionante No hay nadie Sí Es una cosa medio rara Hay una estación de servicio En la esquina Que si querés podemos ir Y es Hacemos a ver gente Sí, seguro Pasa que en la estación seguramente Allá hay Esto es en vivo, ¿eh? No hay nada Sí, sí, sí Estamos vivos Estamos vivos por la calle Córdoba Al 6.000 Si estás mirando Canal 9 Vivís por Córdoba al 6.000 Salía al balcón y gritá Juli Que está Juli ¿No? Se empiezan a prender las luces Se empiezan a prender las luces En los balcones Atención con esto Sí El tercero se despertó Por ahí se despertó por mis gritos Es medio peticito Juli Pero se ve esta remera blanca Para la gente lo digo No, bueno Ahí va, no, no Pero por las dudas Por ahí sale y no lo ve Por favor, no, pará Me haces ojiguitos Ahí va A ver, por favor Acá hay alguien despierto El 6036 No, pero no, no No digas el número Es como una especie de prender Y apaga Solo que sale una persona Con un plato Esa es la contraseña Un plato y una taza Yo sigo buscando, ¿eh? Sigo buscando Sigo caminando Estamos yendo a la estación De servicio, Nico Bien Anda Mientras tanto Nosotros vamos a seguir viendo Pero mientras vos caminás Yo creo que ya lo tengo conectado A Patricio, biólogo Que quiero que me empiece A desmentir fake news Cosas que se están diciendo En las redes Y que en realidad No son ciertas Te tengo ahí, Patricio A ver Me gusta eso Sí, me tenés acá Te escucho perfectamente Bienvenido, Patricio Vos sos del Arroba Corona Consultas Que son consultas Vía, entiendo Vía Twitter Sobre fake news O cosas que circulan Que no son ciertas ¿Tenemos para desmentir alguna? Sí ¿Tenés alguna pregunta Que quieras desmentir en algo? Porque hay tanta información Circulando Que le hace tan mal A muchas personas Sí Porque no solamente Los desinforman Y hacen que hagan Cosas distintas Sino que además Termina provocando Que tengan mayor ansiedad El tema del barbijo Por ejemplo Que es muy común De escucharlo ahora El barbijo ¿Quién lo tiene que usar? Hay que usar Ante todo Nosotros lo que hacemos Es siempre seguir Las recomendaciones Del Ministerio de Salud Somos un grupo De 17 profesionales De distintas áreas Que vamos chequeando La información entre nosotros Y cuando no hay Alguna información particular O se difunde Alguna fake news La chequeamos Con los medios Que nosotros tenemos A nuestra disposición Perfecto En cuanto al barbijo Por ejemplo Sí Argentina tiene una condición En particular Con los barbijo Los barbijo Hay algunos países del mundo Como Japón Corea del Sur China Que en un momento Le pusieron barbijo A todo el mundo Nosotros Por la situación Que tenemos El Ministerio de Salud Decidió No tomar esa postura Entonces nosotros Le tenemos que dejar Los barbijo Solamente A aquellas personas Que trabajan en salud Que necesitamos Que estén Bien cuidadas Que son todas las personas Que nos van a proteger A nosotros Si nos agarra la enfermedad Y aquellas personas Que tienen la enfermedad Perfecto Esas personas Son las que tienen Que salir con barbijo Y utilizar el barbijo Y tener La costumbre De sacarse el barbijo Correctamente Perfecto No tocarse la cara Y removerlo Cada 3 o 4 horas Cuando ya está húmedo Excelente Patricio Vamos a hacer así Yo voy a tocar Con vos una vez Me das un consejo Voy con el cronista Tocamos con algo Vengo con el doctor Así para hacerlo Más dinámico ¿Estamos? Dale En la próxima Me vas a contar Cómo desinfecto Las frutas y las verduras Ahí va Fantástico Voy con eso Juli ¿Por dónde andás? Esta es la estación De servicio que te prometí Perdón ¿Su nombre? Nelson Nelson ¿Qué entregaste recién? ¿Una grande de musa? Empanadas No Papel para tabaco ¿Cómo? Papel para tabaco Papel para tabaco Papel para tabaco Pero la gente Claro Pidió papel ¿Hasta qué hora laburás hoy? Aproximadamente Hasta las 12 Hasta las 12 de la noche Tenés más pedido que antes Imagino ¿O laburás ahora por la cuarentena Y antes no laburabas en esto? No Yo diría que igual La demanda se ha mantenido Un 20% más Un 15% más ¿Se le deja más propina? ¿La gente deja propina o no? ¿O está medio rata? Sí, la propina ha mejorado bastante ¿Y ahora para dónde te vayas? ¿Te salió un pedido o no? No, no me ha salido un pedido Preguntales Julio Cínico Preguntales si le hacen muchos pedidos Que no son de necesidades básicas Porque uno entiende que puede pedir comida Pero Hay muchos pedidos Me pregunta Nico Que no son de necesidades básicas Que no son de comida Por ejemplo Digo, pedidos de No sé Cosas de farmacia O en realidad es algo básico Digo, cosas íntimas Claro, papel de cigarrillo Podría ser Sí, no Ahí La mayoría de los pedidos Sí son básicos Más que todo Comidas Farmacias Me ha tocado llevar Muchos medicamentos ¿Qué fue lo más raro Que entregaste? Digo, ahora en esta cuarentena O antes también Lo más raro Que se pueda contar al aire Perfecto Hizo una carita Hasta el momento No me ha tocado nada extraño Anteriormente sí Perfecto Perfecto Bueno Voy acá con el doc Gracias Nelson Voy acá con el doc Que tengo en el piso Con Carlos Que le quiero preguntar ¿Qué recaudos tiene que tomar? Del que está trabajando en la calle Lo primero que tiene que hacer Es separarse de la otra persona A un metro, un metro y medio Por más que tenga ese barbijo Porque ese barbijo No protege contra este germen Que es muy chiquitito Y pasa por ese barbijo Entonces Tiene que estar a un metro y medio De distancia Perfecto Julio, no sé si lo tenés ahí Le querés avisar Pero tiene que estar a un metro De distancia Porque ese barbijo Que tenía puesto No lo protege Por completo Nos contaba acá el doctor Igual creo que ya se fue Ah, no sirve No te puedo creer Nelson Me están diciendo Que ese barbijo no sirve Lo tenés que tener un metro No sirve el barbijo No, una cagada La noticia Pero alejate Julio Alejate un metro y medio Alejate vos también, Julio Alejate vos también un metro Bueno, está bien No me reten Pará, pará Porque le voy a avisar acá también Permiso Pero estás armando ¿Tenés barbijo? ¿Qué estás haciendo? No te sirve No te sirve No, pero ese que lo armaste vos No No sirve ese Guarda Guarda, mirá para los dos lados Ah, está cruzando Pobre Dejá de molestar Dejá de molestar a la gente Que está en la calle Le voy diciendo a la gente Quedo mal No, 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 está bien Igual es importante Lo que acaba de decir el Doc Que esos barbijos Tenés que estar igual Siempre a un metro O más de distancia Porque traspasa la enfermedad Voy con Perdón, sí, Doc No, él que se aleje Porque él se está acercando a todos Y capaz que los está contagiando Perfecto Vos, Julio, por favor Alejate a más de un metro Con la gente que hablás Porque ahí sí Corremos peligro Voy con Patricio Con el biólogo Para decirme Cómo desinfectar Las frutas y las verduras Y acá estoy, ¿me escuchás? Sí Perfecto Mirá, lo más importante Es cuando uno Tiene las verduras y frutas Primero lavarlas bien con agua En la bacha Desocupar la bacha Lavar la bacha Sí Donde uno la va habitualmente Taparla Llenarla con agua Y poner Unas gotitas de lavandina Perfecto Dejar la fruta Y la verdura ahí sumergida Muy importante Que la lavandina Tiene que ser apto alimentario No todas las lavandinas Son apto Y eso está Bien rotulado En los costados De la lavandina En el Arroba consultas Corona consultas Tienen imágenes De cómo chequear Dónde está Y cuál es La dilución correcta Que tiene emplear Es decir Cómo preparar la lavandina Y Después Dejan por cinco minutos Las frutas y verduras ahí Sacan el agua Perfecto Enjuagan Secan Y ya la pueden Confrir Perfecto Pato Perdón Pato Ya soy amigo En la próxima salida Me vas a contar Qué hago con el grupo De Whatsapp Que no para de llegarme Fake news A dónde tengo que recurrir Para ver si es información Válida O si no Mientras tanto Le digo al fano Si me está escuchando Que se prepara una pregunta Para el doc que tengo en el piso Saludo a Flor Jasmín Que llegó que no podía ¿Qué pasa? No hay taxi No hay nada No hay Exactamente No hay nada Porque todos están quedando de casa Eso es una buena señal Pero si nos costó mucho Encontrar la manera De llegar al piso Vamos a hacer lo siguiente Le quiero pedir a la gente Hashtag Todo puede pasar Si estás mirando el programa ¿Qué es lo más raro Que te encontraste haciendo En esta cuarentena? Hashtag Todo puede pasar ¿Vos no es lo más raro Que te encontraste haciendo En esta cuarentena Que no pensaste Que nunca ibas a hacer? Eh... Ay, me mata ¿Jugar al fútbol? Te vi jugando al fútbol No, bueno, pero eso sí Ya soy media hiperactiva ¿Sí? Sí, sí, sí Pero no, viste que nos encontraste Yo de repente me encontré ordenando Hace mucho que ordeno Sí, ordenando Siendo muy pulcra Con el tema de la limpieza Lavar las manos Y todo eso Hashtag Todo puede pasar en Twitter Que es lo más raro Que te encontraste Y te vamos a pasar acá Lo vamos a leer en vivo Flor A mí me encantan dos cosas La primera Lo estoy dando todo en la cocina Bien, Flor Increíble Es una calabaza relleno Una receta Una cosa Ah, pero qué talento, eh Que no lo estaba No lo estaba utilizando Bien Y otra cosa más que me encanta Es que, viste que nosotros Vivimos todo el tiempo Pensando que hay una Que nos está corriendo algo Sí Y me pasa que ahora Veo un video de cinco minutos Y antes no lo miraba Porque no tenía tiempo La ansiedad El otro Ayer me terminé mirando Un vivo Súper interesante Por Instagram Que duraba una hora y media No lo hubiese hecho En la rutina habitual Y creo que eso está buenísimo Como para no perderlo Cuando la rutina habitual Es verdad, es verdad, es verdad A ver, Juli Que está hablando Que está hablando con los basureros Juli está molestando A toda la gente en la calle Yo te digo No te acerques, Juli mucho Porfa No, me quedo un poquito alto ¿Cómo va el laburo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Todo tranquilo ¿A qué hora termina la jornada? Sí, hay que laburar Hacer los 100 tachos Calcularle 4 o 5 de la mañana Para la gente que saca la basura Hay que tirarle Digo, unas botitas de alcohol De lavandina ¿Qué podemos hacer Para ayudarlos a ustedes? La lavandina Un poco de alcohol en gel Convolverlo Si es posible Entre en bolsa Dos bolsas Por si está el virus Bien Para que no se nos complique Todos tenemos familia Y bueno Todos venimos ganando el mango Mientras hay gente que la está pasando mal Y demás Está perfecto Perfecto ¿Me puedo subir atrás o no? No No Bueno, bueno, bueno Lo intenté Lo intenté Perfecto Lo dejamos laburar tranquilo Voy con Patricio ¿Te voy a decir algo? ¿Quieres un balcón, Nico? Sí Sí, voy con Patricio Andá para el balcón Voy con Patricio Para que me diga ¿Qué hago con las fake news De los grupos de WhatsApp? A ver El grado de cantidad de mensajes Que estemos mandando Y reenviando Porque cuando nos llega un mensaje Es porque alguien lo reenvió Es verdad Claramente Ya somos nosotros mismos Que nos estamos retroalimentando Y dando ansiedad Sobre algo que no tenemos que hacer Sí Entonces lo más importante Es mirar solamente información De los lugares Que están autorizados A dar información O que hay profesionales Que puedan respaldar Esa información Perfecto Entonces la verdad que Con la información que da El Ministerio de Salud Con sus cadenas Por ejemplo Tanto a la mañana Y con la información que da Después a la noche De los partes Es muy importante Guiarse por esa Y después pueden usar Otros canales Que da información Nosotros justamente Intentamos ir respondiendo A través del Arroba Correona Consultas Aquellas preguntas Que son Como relativamente comunes Y simples Que permiten Que la gente Se sienta un poco más tranquila Perfecto Bajar Todo ese bagaje De información Y no reenviarlo Es ideal Excelente Y esperar a que haya Más información Porque estamos ante una pandemia Y estamos investigando Bien En la próxima salida Me vas a decir algo Que me están preguntando Acá en el piso Que es Si afecta Al sexo El coronavirus Me lo están preguntando acá En la próxima me lo vas a contar Graciela Te tengo alguna pregunta Para el doctor Allá desde tu casa Ahí está Greys Espléndia siempre Hola Bueno eso que estábamos hablando Sí Más que afecta el sexo Sí Lo que Hola Flor Lo que Lo que estaba La guía del sexo Que da el Departamento de Salud De Nueva York Sí O sea es que la gente Cuando no tiene sexo Empieza Realmente hay una necesidad hormonal Y de abrazo Que no es concluida Entonces lo que se Está Lo que El Departamento De Salud De Nueva York Sí A través de su intendente Está promoviendo Es que La gente se masturbe Bueno 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 Para De noticias Para lo físico Chicos Parecemos Que tenemos cuatro años No No Te juro que no te sale Nosotros somos todos Tineches Creo No No sale Eso que no me afeité Bueno No nos afeitamos Ok Pero digo Es muy benéfico Por varias razones Primero porque Genera endorfinas Y además en esto Yo tengo la palabra De Cecilia C Que es una sexóloga Con un aldo perfil En Instagram Y que ella también dice Te mejora la autoestima Te libera Te baja la ansiedad Dormis mejor Estás mejor Me gustaría preguntarle al doctor A ver que Tarea para el hogar Que el concepto tiene sobre eso A ver doc Pobre doctor Espera Podés pasar si querés Nunca paso No voy a ser yo Quien diga que no Hay que tener relaciones sexuales Durante esta cuarentena Por supuesto Que es muy difícil De poder cumplir Por supuesto Pero bueno Digamos Estando dentro de la casa Sabiendo que todos cumplimos Con la cuarentena Y con las medidas de higiene Si se cumplen las medidas de higiene Bueno Perfecto Hay que cumplir las medidas de higiene Para avanzarlo Excelente Te lo tengo a Juli Ahí a ver en el En el móvil A ver Juli Donde estás Por supuesto No la pregunta Perdón Nico La pregunta que les quería Disculpe ¿Me estaban saludando? Nico Perdón La pregunta Sí a ver Gracie Decime decime Pasa que el delay es complicado Por eso Perdón que estoy como atrasada No sé cómo salgo La pregunta Estoy totalmente fuera Estoy viste Art Tu Matilda Comenzuela andar Estoy en otro lado Claro La pregunta que le quería hacer al doctor Es justamente con las mascotas Sí Porque es importante Porque los que podemos salir Tenemos que salir obligadamente Por lo menos un par de veces por día Entonces ¿Qué hacemos con las patas de las mascotas? Porque tienen realmente intersticios Por donde se puede Perfecto ¿Pueden traer el corona a la casa? ¿Cómo hay que higienizarlos? No hay algo que documente Que en las patas de los animales Pueda sobrevivir mucho tiempo el virus Pero puede pasar Entonces lo que se recomienda Y si se puede Es que si salen Cuando vuelven a la casa Bueno Limpiarles las patitas Con agua O Sobre todo con agua Si con eso alcanza Y de esa forma Uno puede protegerlos Pero también Lo más importante ¿Con agua alcanza? Sí Porque esto es por arrastre Por supuesto que el alcohol inactiva El germen en parte Porque mucha gente le está poniendo lavandina Y los va a terminar lastimando No, no Con agua y el arrastre alcanza Lo que sí hay que hacer es limpiar el piso Ahí va Sí Ahora sí, Grace Dame un segundo que voy con Julián Que está en la calle A ver, Juli, sí Estamos, Nico Te digo Un edificio que se ha despertado Solamente para saludarte a vos Mirá ¿Cuánto ve, por ejemplo? Uy, está trabado, eh Esa Qué grande Pará, voy a hacer la prueba ahora sí Si estás mirando Canal 9 Tenés que salir con una taza Salí con una taza A ver si estás mirando Canal 9 A ver si el flaco Ahí va, va para adentro A ver, ahí miró la tele Va para adentro ¿Qué dice? Ahí miró la tele, eh Miró la tele Ah, ah, este es de los que entrenan en cuarentena Pero está entrenando hasta ahora el flaco Está de musculosa Se está riendo ¿Qué dice? Arriba hay movimiento también, eh ¿Qué dice? A ver Arriba hay un perro En el quinto hay un caniche No, no, abajo, abajo Mirá, ahí hay un asomado Ah, mirá, mirá, ahí tiene Hay un rompe Bueno Está bien Ahí está Ahí está Ahí está la taza Salió con la taza, sí En el cuarto tiene la taza Ahí va Bien Bien Perdón Todo el que esté mirando Canal 9 Que sabe que una taza al balcón Esto es rarísimo Pero se me acaba de ocurrir Si empiezan a salir tazas Me voy volando Me están llamando de ahí, eh Me están llamando ¿En qué calle estás, Juli? Estoy en este momento en Dorrego y Córdoba Perfecto Estoy en Dorrego al 1400 Y me estaban haciendo luces con un celular ¿Y qué tienen en la mano, Nico? Mirá A ver De lejos, de lejos, de lejos De lejos, chicos Ahí está con la taza Sale la gente con la taza Venga Perfecto Aplausos Aplaudanse Aplaudanse, por favor Excelente Ahí va La gente Que dice Lo miran siempre a Nico Kiat, te imagino Uy, se sumó el hombre ¿Cómo viene esta cuarentena? ¿Qué están haciendo? Aparte de mirarnos a nosotros Se asustó el hombre Enferrado todo el día ¿Qué pasó, señor? ¿Lo despertamos? Perdón Me despertaron Oh, no, no Mañana que no tiene que hacer nada Se armó Me dejan salirme a la puerta Y está bien Bueno ¿Anda necesitando algo? Y a toda la gente Lo que está haciendo por los argentinos Es grandioso Bueno, contento Contento con las medidas de Alberto Por acá Preguntale, Juli Si le pareció bien Que se extienda la cuarentena Al hombre Preguntale ¿Le parece bien Que se extienda la cuarentena? ¿Le parece bien? Bárbaro, bárbaro Lo que me parece mal Esa gente Que no entiende Que puede aprestar a nieto Al hijo A cualquiera ¿Cómo no comprende Lo que está haciendo el presidente Y toda la gente? ¿Qué piensa de la gente Que viola la cuarentena? Hay mucha gente Que por ahí está viendo En este momento Aprovechamos, Nico También Que por ahí No toma La dimensión que tiene que tomar Y sale a la calle Perjudica, por supuesto A los factores de riesgo Como es el señor Imagino ¿Qué le genera todo eso? La gente que sale igual Alejate igual, Juli Es un error Común, ¿no? Porque Al verlo a ustedes Ni lo piensan Quieren decir algo Como yo Bueno, acá lo vemos, Nico Con una alegría Con una sonrisa También en la cara Mirándonos a nosotros Es una linda forma También de pasar la cuarentena Perfecto Seguí buscando tazas Por los balcones Si estás mirando Canal 9 Estás por Dorrego Y Dorrego y Conde Me dijiste que era Gracias Más o menos Salí con una taza Por el balcón Estamos en Dorrego y Córdoba Atención Para llevar un poquito El bomba ¿Tiene tema musical hoy? Sí ¿Tiene tema bomba? Sí ¿De qué trata el tema de hoy? De las manos De las manos Perfecto Atención Canta bomba Toco un compatricio biólogo Que me va Lo que le dejé picando Y me voy a Mendoza Que está Valentina La participante Viendo cómo se está viviendo Esta cuarentena en Mendoza A ver el tema Lávate las manos Con jabón seguido Dale no aflojemos Que ahora bien Venimos Si volve de compras Zapatillas fuera Lava bien Lava bien Las cosas Para la heladera Sabes que Nos seguimos peleando A ver quién limpia El baño Importante Tener la casa Limpia Estoy cansado De hacer nada Las horas Parecen más largas Estoy abriendo La heladera Solamente Pa' mirar Estoy cansado De hacer nada Antes comía Ensalada Y ahora que está Más ascara Les estoy entrando Al pan Esto no es una excusa Después vuelvo a entrenar Ahora perdón que rompa Con esta magia La tele ¿Prestá Juli? Permiso No Porque estamos todos No, no Quiero decir algo No me quemes Lo único que tienes que hacer Es aprender la letra Claro Estamos en cuarentena Estás todo el día en tu casa No te podés aprender una letra Es que es muy difícil Para mí aprender una letra ¿Y qué dicen los artistas? Pero la artista Tiene el coso Que le pasa la letra sola Yo te voy a escribirla Telepronter Esa cosa No se sabe la letra esta Si yo se la pido ahora el tema A ver cómo dice Estoy cansado de hacer nada No No, no la sabes Por favor A ver, mirá Por favor Lavate las manos con jabón seguido Dale, no aflojemos Que ahora bienvenimos Y si volvés Ah, no Para no me sé ¿Cómo es? A ver el ritmo Lavate las manos Con jabón seguido Dale, no aflojemos Que ahora bienvenimos Si volvés Me matás No, ¿cómo? A ver, sigue, sigue, sigue Si volvés de compras Zapatillas afuera Lava bien las cosas Para la ladera Sabes que no Sabes que no seguimos peleando A ver quién limpia el baño Importante tener la casa limpia Hasta ahí Ahora le voy a poner otra prueba ¿Qué? Está Patricio, biólogo Y me van a decir Si está bien lo que usted está cantando Por ahí está informando mal Patricio, ¿escuchaste la letra del bomba? ¿Está bien lo que está cantando? Sino que está buenísima A mí me encantó Es re pegadiza Bien, bien Y es importante Yo creo también Concientizar Porque nosotros lo hacemos En tono humor También con el bomba Es importante Es importante concientizar Muy tranquilo Que así el virus Se va a propagar En una tasa mucho más baja De la que está propagándose Perfecto Pato, dame un segundo Me parece que tenemos problema en el móvil Fue a buscar la policía No sé ¿Qué pasó? Veníamos bien y pasaron cosas Juli, ¿está todo bien? A ver Que se lo lleven ¿Nicolás Sochiato? No, no Ah, estamos al aire No, oficial ¿Qué tal? Más allá de la broma Por supuesto ¿Cómo viene todo? ¿Cómo viene el trabajo de la fuerza esta noche? Por lo que vemos La gente está reponiendo Bastante bien a la cuarentena Se porta bien la gente ¿Qué consejos le podemos dar A aquellos que no cumplen la cuarentena? ¿Qué consejos le podemos dar A aquellos que todavía No tienen el permiso para circular? Que no están excluidos Justamente de todo esto Para que no cumplen la cuarentena Que se queden en su casa Que es para el bien de todos Y usted Fuera de lo que es el uniforme Digo ¿Cómo lo lleva con su familia? Cuando vuelve a casa Imagino Digo Le preocupa la situación Se saca absolutamente todo No es bueno Como corresponde Muchas gracias Acá estamos Nico Con la policía Como siempre trabajando Eficientemente Muchas gracias Agradecerle por todo Súper educado La verdad que Agradecerle Nos están cuidando Muchas gracias Hay que resaltar también a ellos A los reconectores de residuos Exactamente A los bomberos Todas las fuerzas Y toda la gente que nos cuida Que trabaja Que pone en riesgo También su salud Y la de su familia Te digo Me asusté en un momento Porque es la primera vez Que me para la policía En mi vida Y por ahí Se avivaron Por ahí se avivaron Sí, claro Ahí va Flor, me vieron la cara Yo estuve haciendo un challenge Y la gente se prende Imagino, está en la casa Se prendieron un montón Es un ejercicio de disociación Que yo lo daba Cuando daba clases a mis alumnos Y que está buenísimo Porque lo podés hacer Estás ahí mirando la tele Sentadito Y lo podés hacer ¿Quién te lo expliqué? ¿Cómo es? A ver si Vamos a arrancar tu brazo derecho Vas a ir arriba y abajo Arriba y abajo Vamos a ponerle musicalidad Es difícil esto Es difícil, ¿no? Es difícil Es difícil Pero quiero que lo practiques Porque sirve un montón O sea, no solo Más allá de que se te puede cansar El músculo, el brazo Estás laburando un montón la cabeza Es importantísimo Aprender a disociar Entonces Vamos a ir a la cuenta de ocho Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bien De arriba a abajo Y lo que vas a hacer con el izquierdo Es arriba A la izquierda Y abajo ¿O qué es esto? Quiero que lo haga conmigo Uno y uno No me sale Uno y uno Arriba No, 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 no Todavía es Todavía no Primero vamos con Derecho simple De arriba a abajo Izquierdo Exacto Vas a hacer arriba Al costado Y abajo Arriba El salero Te lo pido, por favor Abajo Una vez Que lo repitas varias veces Puedes hacer ocho tiempos Con un brazo Pero para ver Hacelo vos todo completo ¿Cómo es? Uno y uno Un brazo y un brazo Exacto Todo junto Claro, a ver Lo que tenés que hacer después Es hacer los dos brazos al mismo tiempo Eso Eso Parece una boludo Y no es Eso ¿A vos te sale? No es No, lo estoy pensando Para No, no te sale No, no te está saliendo A ver, Flora Hacelo rápido Eso es ¿Ves? Eso es lo que hay que llegar a hacer Si lo practiques mucho Lo podés ir cambiando direcciones No, no, es muy difícil Y un claro El izquierdo con el derecho Y una vez que te sale Le podés ir agregando Diferentes motores Podés caminar hacia adelante No, pero eso no te sale Hacia atrás Sí, hay que practicarlo A ver, Valentina es bailarina De Mendoza A ver si la tengo a Valende De Mendoza Que es participante De Todo Puede Pasar Bailarina A ver si le sale Este ejercicio Hola Valende ¿Cómo va? ¿Te sale el ejercicio Te acaba de hacer Flor? Hola Hola a todos Sí, ahí lo estaba practicando Eso Bien No sé si se está viendo Uy, le salió Sí, se está viendo Muy bien Ah, pensé que era imposible ¿Al bomba le sale? A ver, el bomba Es práctica A ver, el bomba le sale Está abajo y está allá Sí, sí, a ver La carita de la tinta Necesita que esté escrito Al doc no lo quiero exponer Hacerlo Pero no, no Sería yo una falta de respeto ¿Y usted qué ató? Es que a mí no me sale ¿No es? Ay, ay, ay Ay, Dios No, sirve para mantener La cabeza ocupada Por lo menos este tipo de cosas Sí, todo sirve En este momento Todo sirve para mantener La cabeza ocupada Porque es difícil Una pregunta Esta es mía Y por ahí no tiene nada que ver Ver series como Pandemia Cosas de ese estilo ¿Sirve o ayuda A la hipocondría también? No, no Si uno está Mentalmente sano Este Es un entretenimiento En definitiva Es ficción Y sirve Ficción entre comillas Porque no se está pasando ¿No? Pero no es que eso va a afectar Creo que es de lo más visto Acá en Argentina La plataforma De todo conocemos Y es un poco porque Es como estar viviendo Una película Y aparte uno compara Pero con una forma de juego Yo no creo que eso Afecte La verdad que el que lo quiera ver Lo puede ver Siempre y cuando No le genere nada Que le provoque angustia Pero no Hay que entretenerse Como uno puede Y no nos tenemos que enganchar Con los pensamientos negativos Al respecto Porque eso genera Malestar Y estrés Y toda imaginación Si perfecto Lo que parece una película Julián Caminando solo por la calle Y no hay nadie Estoy con vos Otra vez con la policía Pero dejá tranquilo Al personal Juli Pérez Regio No, no Muy bien Están haciendo lo que hay que hacer Que es pedir los datos de la gente Imaginate que si no Viene cualquiera Con esta cara de banana Con un micrófono Perfecto Sí, sí, sí Argentino Tengo 29 30, perdón Cumplí Hace poco ¿Eh? Te estás haciendo el joven Ah, te estás haciendo el joven Me dice el oficial Está todo bien, ¿no? Está todo bien Todo perfecto ¿DNI? Mi DNI es 3, 4 No, no lo digamos No, no, no Sacate el micrófono Alejate el micrófono, Juli Yo se lo escribo, oficial Porque no puedo Alejate el micrófono, Juli Ahí va, eh No, claro Porque después aparece La deuda del monotributo ¿Viste? Aparece todas esas cosas ¿Está todo bien? Todo perfecto ¿Quiere que me suba? Me voy, me llevo No, no, no No, no, Juli No, no, no Está bien, está bien Bueno Agradecemos Muchas gracias, eh Agradecele por la buena onda Que nos están cuidando a todos El oficial Baigorria Perfecto, bien Y toda la gente de la comisaría Mirá, están parando en este momento, Nico A una persona Perfecto No nos metamos, no nos metamos Dejamos trabajar tranquilos, eh Sí, sí Mantengamos la distancia Bueno Perfecto, perfecto No nos metamos Voy con Patricio Con el biólogo que lo tengo también Ahí en línea Este Que alguna de las fake news Que más te llegan Que más te llegan ahí Arroba, eh Corona ¿Cómo es la página? Corona Consulta Corona Consultas Arroba Corona Consultas Está en Twitter y en Instagram Sí Mirá La fake news Y justamente me das el pie para decir Que esto me parece lo más importante Hay muchas personas que piensan Que el virus está volando por el aire Sí Que de repente estamos caminando Y el virus nos va impactando la cara Y así nos vamos a ir contagiando Y eso genera una sensación Angustiante Porque Sí La calle termina siendo Como el lugar En el que Básicamente nos podemos desenfermar Y morir O hacerte morir a algún familiar O gente O personas que queremos El virus solamente está en las partículas En aerosoles Tiene que estar Cuando alguien tose O alguien estornuda Sí Es decir Solamente el virus viaja Si estamos nosotros en la calle Para contagiar a otro ser humano Perfecto Si quedamos Si nos quedamos dentro de casa Directamente Cortamos con Y lo transmitimos nosotros Lo transmitimos nosotros Además Yo todavía lo escuchaba A Facundo Mane Decir algo que es muy Que es muy Tiene mucho de verdad Que es Que este virus se mete Con lo que mejor tenemos Los seres humanos Que son los vínculos O sea Hay que cortar los vínculos Hay que cortar las relaciones Sí Hay que cortar el vínculo Pero tampoco hay que ser Una persona agresiva Como últimamente Están todos como muy sacados O sea Que el encierro Le está haciendo mal a la gente No bueno No está bueno tampoco Ir señalando con el dedo En que se equivocó el otro Sin hacer un mea culpa antes Y fijarse en que está fallando cada uno Creo que es importante Que cada uno Se fijen en cada uno Y que le pongan la mejor onda Porque tampoco es cuestión De ir violentándose con los demás Y echándole la culpa al otro Porque tengo esto Porque lo dejo de tener Sí, 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 sí Sí, Pato ¿Qué me querías decir? Perdón Que me parece que no hay que cortar Con los vínculos Justamente los tenemos que cambiar Y adecuar Al momento que estamos viviendo Pero no cortar Justamente este es un momento En el que mejor no cortemos Con los vínculos Busquemos formas De establecer los nuevos vínculos Que sean formas sanas Sí, sí Y la tecnología también ¿No? A pesar de amigarse Con el FaceTime Con la llamada Yo por ahí me encuentro Hasta hablando más Con mi familia Por teléfono obviamente Que cuando uno está En el día a día Y con la vorágine del trabajo También Totalmente Es verdad Es así Para liberarte Pato Necesitaba decirte algo más Respecto a las patitas De los animales Estuvimos haciendo Bastante investigación Con la arroba Corona Consultas Con el resto del grupo Y lo que notamos Que lo mejor que se puede hacer Es lavar la patita Con agua y con jabón Con algún jabón blanco Jabón neutro Y que haga un poco de espumita Y después se seca Y ya Excelente Porque así como nosotros Nos sacamos el virus Si estuviera en nuestras manos También se lo sacamos así Y las mascotas No transmiten Las mascotas No se pueden agarrar el virus Aparentemente Hasta ahora Por lo que se sabe No Perfecto Perfecto Muchas gracias A los paseadores de perros La verdad Lo ideal es que lo saquen Hasta el primer arbolito Que haya Y adentro De vuelta No aprovechar el perro Para hacer 3-4 paseadas Al día Es ideal Excelente Muchas gracias Es investigador Con Iset Pato también Muchas gracias Por todo lo que están haciendo Y por Arroba Corona Consultas Tanto en Instagram Como Twitter Se puede hacer cualquier tipo De consulta De fake news De lo que sea Arroba Corona Consulta Totalmente Gracias Nico Por el espacio Muchas gracias a vos Un abrazo No de nada Ahí estamos Es verdad también lo que decía Hay mucha gente Que con la excusa De sacar el perro De repente se da 10 vueltas manzanas Es sacarlo hasta la vereda Hasta donde puedas Y volver a entrar De repente en la calle También se ve más gente Paseando el perro Que nunca Los perros dicen Por favor Quiero quedarme en casa Claro Ya no quiero nada Sí, sí, sí Me imagino Juli Juli ¿Qué estás haciendo? Por favor Distancia con la gente ¿Cómo va todo por ahí? Sí, por supuesto ¿Cómo es su nombre maestro? Feliz ¿Qué estás llevando En este momento? Félix ¿Para dónde tiene que ir? Acá en Maure Cerca ¿Cómo viene el laburo? ¿Intenso en esta noche de domingo? Digo, una noche cualquiera Diríamos que la gente Ya está ahora Casi 12 de la noche No pide demasiada comida ¿Pero qué estás llevando ahora? ¿Hacia dónde va? Es un helado Pero O sea Para como se manejan los domingos Para la cantidad de pedidos Que por lo general Hay los domingos No, no Ni la milésima parte ¿Cómo cambió tu trabajo Ahora en la cuarentena? Digo Te veo por ejemplo Con el barbijo que tenés Digo, lo lavas, lo desinfectás ¿Lo cambiás? Sí, claro Yo acá llevo mis insumos Llevo mi alcohol Mi jabón Para lavarme las manos Aparte de que Estuve una semana sin laburar Pero en vista de la situación Hay que salir Perfecto ¿Y te recomiendas a la gente Que hace un pedido Además de que te deje propina Digo Por ejemplo Que vos lo dejas a una distancia cierta Que no te toque Que limpie el paquete después Que lo desinfecte Eso lleva un protocolo O sea La aplicación como tal Nos va dando unas instrucciones Las cuales nosotros Tenemos que ir tomando En cuenta Perfecto Perfecto Gracias O sea Uno se va adaptando A la normativa Porque eso viene siendo Excelente No me molesto más Félix Por favor Un placer Muchas gracias Andá volviendo Juli Andá volviendo Gracias por ver el laburo Ahí hecho en la calle Venite para acá Para el estudio Ahí estamos Te esperamos Ahí va Bueno ahí está Se cortó Graciela te tengo La tengo Graciela Ahí en línea No está Graciela Perfecto No está Graciela Para darle la vuelta al perro Justo que hablabas De los vínculos Creo que también es un buen momento Para aprovechar y rever El vínculo que tenemos Con nosotros mismos Como que esto del perro Y las actividades y demás A veces son muchas maneras De evadirnos Y creo que un poco La cuarentena Y el aislamiento Nos obliga Bueno ¿Qué hay acá? ¿No? Como aprovechar Claro estar mucho Con uno mismo Totalmente Y descubrir también Pensamientos que antes Por el tiempo que uno tenía Por la vorágine En el día a día Con el trabajo Todo no se va Tenemos tiempo de ocio Ahora hay que aprovecharlo Claro Vos estás con tu novio ¿No? Yo estoy con mi novio Perfecto Y veo Él no está entrenando Nada tampoco Y estamos entrenando Yo lo entreno a él Él me entrena a mí Porque también volver A la juventud En el teatro Tengo que volver con todo Él también Así que Obviamente no puedes pasar De cero a cien No, no Obvio Si no te lastimas Así que estamos Nos dos entrenando Me tengo que ir al corte Chiquito Y a la vuelta Seguimos con más Todo puede pasar Quedate ahí Que ya volve Muchas gracias Doc Por venir a visitarnos Por favor Quiero que te laves las manos Perfecto Sí, todos Es más Aprovecho también Labate las que quiero ver Cómo te laves A ver si me laves Muy bien Eso porque estás Por el que estoy yo adelante No, no ¿Qué bordo? ¿Qué bordo? Nico Muy bien No aprendiste la lección No, no Me estás tomando prueba vivo Ya está costadito Mientras tanto Mientras que me lavo las manos Las uñas Quiero ver si se puede mostrar Que estamos trabajando Con la técnica Agradecer primero A todo el equipo técnico De producción Y que estamos trabajando Con la menor cantidad De personal posible Como todos los programas De Canal 9 A partir de mañana En vivo Canal 9 De la mañana hasta la noche Informando Y entreteniendo también Que es importante Para todos Gracias Doc Por favor Redes sociales Usted arranca mañana también A Canal 9 ¿No? Vamos a estar Con Nico Magaldi En el show de problema Perfecto Sí, sí Vamos a informar un poco Sobre este tema Y sobre otros Espectacular Carlos Guión Bajo Camborean Es mi Instagram Espectacular Y mañana en el show de problema En casa A partir de mañana Gracias Noe Gracias Flor Gracias Nico Por favor Grace, gracias Allá de tu casa Gracias Y qué bueno Lo que dijiste Es importante entretener No pierdan la sonrisa Perfecto Tenés una frase vos Grace Que te vi ahí por las redes Último mensaje Que siempre tenés algo ahí Para darnos ánimo Hasta el próximo domingo Coronavirus El último mensaje Tener todos los recaudos De sanidad y de salud Que se están tomando Chau Hasta el domingo Chau Chau Gracias por ver el video.